Llevo 18 meses viviendo en Portugal. ¿Cómo emigré? ¿Qué conclusiones saco en este tiempo de vivir acá? Vamos a hablar un poco sobre los alquileres, sobre el trabajo, sobre las escuelas, muy importante sobre la burocracia y también al final unos puntos negativos y unos puntos positivos. ¿Querés que te cuente mi experiencia? Quédate que te lo cuento. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para el que no me conoce, yo soy Lucas, creador de este canal y del contenido. Bienvenidos a un nuevo video más. Antes que nada, como siempre, por favor regalarme un like, dejarme ahí abajo un comentario, con cualquier duda, sugerencia, agradecimiento, lo que ustedes quieran, todo comentario ayuda. También el que no está suscrito, darle al botoncito de suscribir y si pueden compartir muchísimo mejor. Otra cosa, no se olviden que si vienen y quieren alquilar para los primeros días o las primeras semanas, por acá les voy a dejar un código de descuento para Uniplace y abajo en los comentarios, el primer comentario o el comentario fijado, voy a dejar mi link de afiliado de Booking. Para los que les gusta alquilar por esa plataforma, pueden usar mi link, así apoyan muchísimo, muchísimo al canal y se los agradecería mucho de verdad. Otra cosa, si necesitan un gestor de confianza avalado por muchas personas, les dejo por acá un contacto de Andrés que hace gestiones de NIF y algunos documentos más en Lisboa, pero también lo realiza online, tanto para los que aún no vinieron como para los que están en otra ciudad. Así que les invito a que le escriban si necesitan NIF o algún que otro documento y si van de mi parte, tienen un descuento, así que aprovechen lo que realmente vale la pena. Y por último, no se olviden que yo soy su agencia de seguros de viajes de confianza. Ya saben que los seguros de viajes es un requisito obligatorio para migraciones en Europa, así que si aún no tienen su seguro de viaje, me escriben a este número solamente para pedir cotizaciones y yo les respondo, les mando una cotización sin ningún tipo de compromiso y absolutamente sin ningún tipo de costo. Ahí ustedes eligen el seguro y si les gusta alguno, les gestiono la contratación del mismo. Así que sin hablar más, comenzamos con el video de hoy. Bien, para los que no saben, yo ya llevo acá 18 meses, lo que es un total de año y medio, ya estoy a dos o tres meses, cuatro de recibir la residencia por suerte, pero para los que no me conocen, no vienen por primera vez. Yo vine en mayo del 2022, vine como turista, me gustó el lugar, me quedé e inicié el proceso de manifestación de interés. Ya tengo muchos videos en el canal donde explico lo que es la manifestación de interés, así que les invito a que lo vean. Ese es el documento que ustedes realizan para pasar de turista a pedir la residencia en Portugal. Eso lleva todo un proceso, documentos, así que les invito a verlo para los que no vieron. Bueno, bien, vamos a intentar más o menos hacer un resumen de lo que fue estos 18 meses o de las experiencias que he vivido y que he recibido de personas de confianza para que ustedes más o menos se den una idea de lo que fue la vida acá 18 meses en Portugal. Bien, como acabé de decir, yo llegué en mayo del 2022 empezando la temporada de verano y la verdad que en ese momento en cuanto a trabajo había muchísimo. Realmente tuve muchas ofertas de trabajo porque cuando llegué envié muchas, muchos, muchos currículum y hasta he tenido oportunidades de en un día tener cuatro entrevistas de trabajo. Eso pasó específicamente en Porto, cuatro entrevistas para restaurantes o bares a los cuales solamente asistí una sola porque simplemente quería probar y ver qué tal era lo que es una entrevista. ¿Por qué digo que quería probar? Porque yo sabía que no me iba a quedar ahí, me iba a venir a donde estoy ahora, que es en Aveiro, en Anadía. Así que simplemente fui a la entrevista para ver qué tal, pero sepan que tuve cuatro entrevistas en un mismo día en lo que es en el inicio de temporada de verano. Para los que vienen en esa fecha y se quieren quedar en ciudades grandes, sepan que por lo general hay mucho trabajo en esos ambientes o en ese tipo de trabajo. Diferente a lo que fue el final del 2022, que se vio muchísima, muchísima falta de trabajo. Se hablaba de que Portugal estaba en una especie de crisis de trabajo. Eso fue durante el final del 2022, pero por suerte más o menos se fue regularizando o acomodando durante lo que fue o sigue siendo todo el 2023. Si bien hay trabajo y se ve que hay trabajo, la complicación que tenemos en este año es que están siendo un poco más exigentes en la documentación. El año pasado, que por ejemplo es mi caso, habían muchas empresas o no la mayoría, pero habían bastantes empresas que te podían dar la promesa de trabajo para vos poder presentar manifestación de interés y ahí ellos hacerte el contrato oficial, digamos, y comenzar a trabajar. Ese fue mi caso, fue lo que me pasó a mí, pero este año vemos que casi, casi ninguna empresa te da la promesa de trabajo. La mayoría te piden la manifestación de interés ya ingresada y hasta hay algunos trabajos donde te piden la misma residencia, lo cual hace que haya trabajo, pero a la vez sea un poco más complicado comenzar. Una vez que comenzás ya las cosas cambian. Si tenés que cambiar de trabajo va a ser mucho más fácil, así que vemos que se regularizó en cuanto a trabajo, pero hay un poquito más de complicación en cuanto a los papeles iniciales. Después ya sigue todo rumbo normal. Ahora estamos entrando a lo que es las vacaciones o ferias de natal, que le dicen vacaciones de navidad. Hay muchas fábricas que cierran dos o tres semanas a fin de año por las fiestas. Eso puede llegarse a interpretar que a fin de este año puede haber un poquito menos de trabajo por las fábricas que cierran, pero aún así hay muchísimas fábricas que no cierran porque trabajan constantemente todo el año. Así que vamos a ver cómo es en comparación a lo que es el año pasado. Ahora vamos a hablar un poco de los alquileres. La gran complicación de Portugal. Desde el primer día que llegué hasta el día de hoy, 18 meses después, siempre, pero siempre fue muy complicado encontrar alquiler. ¿Cuál es la mejor solución para encontrar un alquiler lo más rápido posible? Traer dinero. El que trae dinero, el que tiene esa posibilidad de traer dinero y no tener problema en gastarlo con tal de tener una vivienda, se le va a hacer mucho más fácil. Por dos opciones. Porque pueden contratar lo que es el servicio de relocation, que es una empresa o una persona que trabaja para varias inmobiliarias que te busca un alquiler. Esos alquileres normalmente te piden bastantes meses adelantados y a la vez el servicio de relocation. Hay algunos que son los menos, que solamente te piden un mes de ingreso más un mes de depósito y un mes para el relocation. Pero el que trae dinero tiene esa posibilidad. Otra posibilidad que fue la que me pasó a mí cuando yo llegué fue que tenía un alquiler en una inmobiliaria, pero habían varias, digamos, entrevistas para ir a verlo de distintas personas en el mismo día. Entonces aquí hice yo, como traje dinero, ofrecí pagar los seis meses del contrato todo junto. Y ahí ya conseguí alquiler súper rápido. Demoré creo que unos 15 días y en esa casa estuve unos seis meses hasta que encontré una más barata que vamos a hablar ahora. Bien, para los que tienen poco dinero, lamentablemente se le va a hacer muy difícil. Si tienen conocidos, puede ser que sea un poco menos complicado. Y como lo acabé de decir, una forma de encontrar un alquiler y en especial uno barato también, es mediante conocidos. Para los que no saben, yo estoy acá en Abelanz de Camino, que está en Anadía Aveiro, y estoy viviendo en una casa T1 por solo 200 euros. ¿Cómo la conseguí? Simplemente por conocidos. Si fuera por mí, no la hubiera encontrado porque no hubiera dado con estas personas, pero mediante un conocido de este conocido, se fueron hablando, 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 hasta que dimos con este lugar. y por suerte ya llevamos un año y probablemente sigamos durante bastante tiempo más. Así que sepan los que van a venir que el alquiler es un tema bastante complicado, salvo que vengan con dinero, no va a ser tan difícil como para los que vienen con poco dinero. Ahora vamos a tocar el tema de las escuelas. Tengo un nene de cuatro años, va a cumplir cinco, pero vino con tres y fue a lo que es, en realidad está yendo a lo que es el jardín que acá es preescolar. La escuela es preescolar, o sea, jardín y primaria. Es una escuela espectacular, totalmente nueva, súper moderna, con un montón de cosas y en general se ven escuelas así, salvo en las aldeas que pueden ser alguna casa antigua que la reformaron e hicieron la escuela, pero esta es una escuela totalmente nueva, súper espectacular, tiene un comedor gigante, un salón, sala de juego, parque en el patio, un montón de cosas, aula, todo muy bonito. Pero algo que hay que destacar que es en varias de las escuelas de las que me han comentado seguidores es que tienen una buena educación, tienen un buen trato, hasta eso mismo veo yo en la escuela donde va a mi nene. Otra cosa que hay que destacar que es muy buena es que tienen horario extendido. Estamos acostumbrados, no sé en otros países de Latinoamérica, pero en Argentina normalmente son cuatro horas o cuatro horas de mañana o cuatro horas de tarde. Acá existe la posibilidad de dejarlos jornada completa para que ambos padres puedan trabajar. Por ejemplo, yo voy, lo dejo a las siete y media de la mañana, me voy a trabajar y cuando salgo a las seis de la tarde lo paso a buscar. Ellos tienen ahí comida, tienen merienda, tienen desayuno, la comida es súper buena, siempre hay un almanaque semanal donde te dice qué es lo que van a comer, entrada, plato principal, postre, alguna que otra cosa y siempre y todas cosas muy saludables, pescado, carne, pollo, verdura, frutas, un montón de cosas así que por ese lado espectacular. Y por si no sabían, el año escolar acá en Portugal comienza en septiembre y termina en junio, lo cual los que vienen en esa fecha donde empieza estaría espectacular y los que vienen fuera de otra fecha como nosotros que vinimos en mayo no hay problema, pueden comenzar la escuela igual sin ningún problema así que no se preocupen. Y también por el tema del idioma que muchos padres están preocupados, si el hijo es chico no se preocupen que ellos aprenden absolutamente por ellos mismos, por las mismas educadoras que le hablan los mismos compañeros no tengan miedo de que no van a saber comunicarse porque ellos van a aprender hasta más rápido que nosotros. Y en cuanto ya a los adolescentes ellos normalmente tienen clases de apoyo de portugués así que también poco a poco van a ir aprendiendo y no es un tema por el cual ustedes se deban preocupar. Ahora vamos a hablar lo que es la burocracia creo que es algo de lo peor que hay en Portugal bastante bastante mal es que acá cada persona cada funcionario a cada oficina que vayas tiene casi que sus propias reglas y lo van a entender con este ejemplo hubo un seguidor que fue a un banco a abrir una cuenta de banco y le pidieron 5, 6, 7 papeles diferentes un montón de bla 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 fue al mismo banco la semana siguiente y se atendió con otra persona y con pasaporte NIF y hasta estaba morada abrió la cuenta. y es mismo banco ¿entienden? eso pasa muchísimo yo capaz que digo en un video para solicitar el atestado de morada necesitan pasaporte NIF y contrato de alquiler pero capaz que van a otra freguesía y le piden aparte de esos 3 le piden un recibo de algún servicio un contrato de trabajo manifestación eso pasa muchísimo y sepan que eso es normal en todo Portugal así que bueno ahora vamos a ver súper rapidito unos puntos negativos y unos puntos positivos que deduzco desde estos 18 meses de vivir acá en Portugal como primer punto positivo y yo creo que es por lo que la mayoría venimos acá es la facilidad de venir a un país de la Unión Europea de Europa y poder vivir y trabajar legalmente diferencia de otros países que necesitas una visa o un pasaporte portugués acá no acá no necesitas esos documentos simplemente manifestación de interés puedes realizarlo y esa es la facilidad que te da Portugal para poder emigrar ojo emigrar nunca es fácil como segundo punto súper súper positivo es la tranquilidad y la seguridad que hay acá en Portugal no se compara absolutamente con nada de Latinoamérica estamos acostumbrados a muchos problemas muchos robos muertos un montón de cosas que acá no existen o existen muy muy mínimamente sepan que acá es un país donde pueden vivir mucho más tranquilo y criar a sus hijos con mucha más tranquilidad que en Latinoamérica bien otra cosa de la que no se habla mucho es la estabilidad económica si bien acá en Portugal hay inflación porque en todo el mundo hay inflación pero es mínima si no me equivoco el año pasado fue de un 8 o un 9% cuando en Argentina no sé la última vez que lo vi pero trato de no ver tanto para no decepcionarme pero era mayor al 100% y en Venezuela mayor a un 200% eso acá no existe ustedes pueden planear comprar cosas o ahorrar para comprar cosas a futuro que la plata casi que no se les va a devaluar ahora como puntos negativos tenemos el primero en comparación a lo que es la Unión Europea el salario es muy bajo ¿por qué se dice en comparación? porque para vivir si vivís por ejemplo en Alemania vas a ganar más pero vas a gastar más si vivís en Portugal vas a ganar menos pero vas a gastar menos el problema está en cuando tengan la residencia y quieran salir a algún lado probablemente los precios de otros países se le hagan caro porque el salario acá es bajo otro gran pero gran punto negativo es la dificultad de poder conducir después de los 6 meses de turista hasta la obtención de residencia y poder hacer el cambio del carnet al día de hoy no hay ningún pero ningún permiso que permita o autorice a manejar pasados los 6 meses lo cual eso genera un gran problema para muchas personas bien otro punto negativo que he escuchado en muchos casos pero no todos es que hay discriminación he visto a muchas personas muchos comentarios muchos seguidores que han dicho que se los ha discriminado en el trabajo en X o tal situación pero han habido muchas discriminaciones por suerte yo no la he vivido pero sí he escuchado de muchas personas que sí y para finalizar el último punto negativo que ya lo comenté es la burocracia es horrible ir a un lugar a solicitar un documento y no saber qué te van a pedir porque te pueden pedir casi casi cualquier cosa así que bueno gente esto es todo por el vídeo espero que les haya gustado espero que les haya servido mi experiencia en estos 18 meses si les gustó por favor regálenme un like déjenme abajo un comentario si pueden compartir muchísimo muchísimo mejor nos vemos en el próximo vídeo saludos a todos un comentario con el vídeo también pero no 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 nos vemos